bienvenidos chicos bueno como saben y fútbol a partir del día de ayer ingresó al mantenimiento general a gran escala que será hasta el día 2 de junio y bueno como ven lo único que van a poder jugar es ahora ni siquiera los eventos son los partidos de prueba y bueno veremos hasta cuándo tendremos acceso nuevamente a los eventos y a la liga como algo nuevo ya que podemos observar de buenas a primeras es este apartado de objetivos que no estaba en qué consiste la verdad no sé pero por lo menos o sea a lo mejor habrá algo nuevo y esperemos que sea para bien vamos a ver 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 vamos a ver